Esta tragedia no la escribí yo, mi hija, no. Fue tu hermana, la que se metió en la cama con Eric, con mi propio hijo. ¿Madre no? Pues sí, pues sí, que se entere todo el mundo para que no les ganen las ganas. Óiganlo de una vez, acá, ese traidor es el resultado de mis noches en sábanas ajenas. Mi hijo. Y como dicen que traición con traición se paga, pues, la vida, me las está cobrando con platitas. ¿Qué? ¿Quién va a aventar la primera piel? ¿Eh? Sara, ¿tú sabías que Eric se estaba acostando con Josefina?